Desde la zona estratégica más importante de Colombia, trabajamos con una filosofía diferente. Porque para nosotros, la creatividad es como la música. Todos los elementos deben estar perfectamente ecualizados para generar una melodía única que hace vibrar y reaccionar ante el estímulo. El escenario. El volumen. El público. Los beats. El ritmo. La melodía. Que ecualizados fuera de la caja dan paso a una gran idea. 30 expertos en marketing, estrategia, audiovisual, comunicación, publicidad, redes sociales, fotografía e innovación te guiarán en el mundo de las experiencias. Somos todos esos lugares a los que hemos llegado y las ideas que hemos hecho realidad. Cuando el mundo se hace música, nuestras ideas son las canciones. Bienvenidos a nuestro mundo. Bienvenidos a ISM.